Seisita Vega, ven para acá, así que vas a estar el 14 de febrero en la casita musical, la piscina de la salsa, el 14 de febrero. Así es, muchas gracias de verdad por contar con la presencia de Cesar Valle de Orquesta, gracias a Tayemir Producciones, Cesar Valle de Orquesta en la casita. Muchas bendiciones por ustedes, sabrosura. Escúchame, le vas a cantar a las mujeres, a tus seguidoras, los temas que les gustan. ¿Cuáles son los temas que más te pidan las mujeres? Uff, son muchos, en realidad es el hombre casado que tiene una pegada totalmente fuerte, gracias a Radio Panamericana también. Yo No Soy Un Ángel, La Mitad, Ausencia, Juana Peña, Te Vi Pasar, también que es un tema que incluye el primer disco solista de Cesar Valle, pues todos los temas que la gente quiera. Así que confirmas que vas a estar el sábado 14 en la piscina de la salsa, gracias a Tayemir Producciones. Claro que sí, totalmente confirmado, gracias a Tayemir Producciones, de parte de sus amigos de Cesar Valle, nuevamente muchas gracias por contar conmigo y ahí estamos repartiendo salsa. Ya saben, los esperamos. Una cancioncita para despedirme, una cancioncita. Soy un hombre casado, no lo voy a negar, la ilusión de este amor debe terminar. Soy un hombre casado, no lo voy a negar, el lugar de este amor no me termina.